Y ahora, ya vemos. En resumen, no se preocupen por la inteligencia artificial, sí por la frontería artificial. Siento la brevedad y los errores que haya cometido, pero este es el resumen que he hecho, y estoy a su disposición para lo que quieran comentar, etc. O corregir algún error que haya cometido yo. Adelante. Creo que sin micrófono, ¿no? Si nos escuchamos bien, sí. Por favor. Sí, yo... Dos cosas. La primera, yo pensé que se trataría aquí sobre los efectos en los puestos de trabajo de la inteligencia artificial, de lo que ahora se habla mucho. No se ha tratado ese tema. Ah, yo soy físico, y si, desde luego, yéndote, se ve muy bien porque no tienen credibilidad los medios de comunicación. No hay más que ver con las artes, con las literías que se dicen por ahí. Lo de Stephen Hawking, que es un genio, no tiene sentido. Nadie sabe qué pasa en el tiempo T igual a cero. No se sabe. No se sabe qué pasa antes. Y segundo, no sé de dónde ha salido la tesis de que un día se va a demostrar que Dios no existe. Un tal Santo Tomás de Aquino intentó con sus medios a demostrarlo y dijo, no puedo. Pues lo mismo me parece que va a pasar con la... Yo de un momento, cuando leo esas cosas, digo, qué grande debe ser Dios para hacer todo lo que ha hecho. Pero, oiga, si no existiese, que yo no lo sé, yo creo que sí, pero no lo sé, porque eran de madre naturaleza. Y, bueno, a mí me ha parecido franca o interesante esta conversación y efectivamente es necesaria, pero se ve que no se puede estar tranquilo. Nunca se ha podido estar aquí. Y ahora tampoco. No, con respecto a eso, muchas gracias. Lo incluí, pero luego lo quité, porque pensé, igual se hace pesado. Con respecto a los puestos de trabajo, hay una parte en la que, claro, obviamente va a afectar, pero eso siempre pasa con cualquier tecnología. Entonces, claro, como va a afectar, es lógico, porque hay procesos que van a hacer mejor algunas máquinas, lo importante es que si el que está trabajando en ello, o los gobernantes, o los que tengamos que aportar ahí, razonamos razonablemente, entonces buscaremos lo mejor, en cualquier caso. Pero va a afectar lo mismo que los tractores afectaron en su momento. Y luego han sido muy beneficiosos. Básicamente porque lo que hacían 14 personas lo hace una máquina con una persona. Entonces hay puestos de trabajo que se van a ver afectados. Eso sí, el entorno ahí es muy incierto. Otra cosa es que, personalmente, considero catastrofista, basándome en gente que sabe mucho más y lo he estudiado, decir que vamos a una sociedad ruinosa en la que no tendremos trabajo ninguno. no lo creo. Obviamente hay puestos que se verán afectados y otros no. Así que ahí, yo por lo menos, en lo que estudio de otros, tengo mucha incertidumbre. Sí es un caso histórico, y otros han pasado, en los que efectivamente hay ese problema, pero luego, no digo que se vaya a repetir, dio buenos resultados. Estoy hablando de Grecia, de manera muy simplista, y perdón, porque es muy simplista, a veces le cuento a los alumnos que es importante el aburrimiento para la creatividad, puesto que, si pensamos en Grecia, un pueblo, perdón, en la simplificación, de pastores, que se dedicaba a las ovejas, al vino y a la vid, de repente, ¿cómo esa gente llega a producir esos cimientos de sabiduría, belleza, etcétera, de los que todavía seguimos disfrutando? Y somos herederos, porque se aburrían. Y dice, bueno, pero como es eso, es muy sencillo, empezaron a tener esclavos, era gente que navegaba, conquistaba, y entonces volvía a una casa y decía, ¿qué me has traído? Pues he traído este collar y un esclavo. Y el esclavo, ¿qué hacemos? No te preocupes, no hay derechos humanos, come poco, se le puede maltratar y va a cuidar al huerto. A partir de ese momento, entonces, hay tiempo para pensar en por qué la sombra se proyecta de una manera, hacer el teorema de Pitágoras, pensar en la esencia de las cosas y ser Aristóteles y así sucesivamente y dedicarse a embellecer. Es decir, hay una parte de ocio fascinante, la creatividad humana, la nuestra, y aquí hay gente que sabe mucho más de eso y de la belleza y esa transmisión, se libera cuando no hay el estrés productivo. Por lo tanto, nos vamos a ver afectados, pero no todo tiene por qué ser malo. Puede haber una liberación de tiempo muy interesante. Eso es lo que puedo comentar ahora y gracias por la intervención. Por favor. Mi pregunta es, dado tu temor a que la inteligencia artificial nazca de los pánfilos de los que estamos rodeados, ¿qué ocurriría si hay una inteligencia artificial de pánfilos y una inteligencia artificial de personas que razonan? ¿Ganarían, se enfrentarían, habría una dialéctica de inteligencias en los focos universales? ¿Qué pasaría? ¿Podríamos trasladar ese debate y en algún sitio podría triunfar la razón? No lo sé, porque no me lo había planteado. Muchas gracias, es interesantísimo. ¿Lo puedo decir en clase? Sí. Gracias. Es citrar a la autora. Ahora luego me dice no. No había pensado ni un segundo sobre esto, así que no puedo responder. ¿Si alguien tiene alguna idea? Ahora mismo, lo único que puedo hacer es improvisar, pero no lo sé. Es un escenario que... ¿Puedo, puedo improvisar? Por favor, adelante. Puede que sea una cuestión cíclica, es decir, que con tantas otras cosas de la vida estemos en situación de pendulares, ¿no? Es decir, yo he venido de un mundo en el que se está produciendo hacer una... digamos que la... que a crédito de los pánfilos, ¿no? está asolando el territorio de la creatividad, que es la publicidad, ¿no? Es verdad que venimos de un mundo en el que hemos abusado de la magia, ¿no? Es decir, del artisteo, ¿no? Es que al artista no le podemos discutir nada, es decir, los publicitarios han sido especialmente aquellos que se digan al campo creativo gente no discutible, ¿no? Es que yo soy un artista, en fin, estas cosas. Hemos abusado de eso años atrás. Lo que está pasando ahora es que quienes han tomado la rienda desde el negocio son básicamente informáticos. Es una expresión, la gente que bueno, se ha encontrado la magia de los números, la magia de los rápidos, ¿no? Y que por lo tanto está demostrando con sus números pues que lo que importa es cómo a través de qué medio y con su frecuencia a veces son mensajes tales que consigas un número de retornos, clics, ROIs y cosas parecidas con indiferencia de cuál sea el mensaje. Es decir, tú ahora mismo en compra programática que son sistemas que en 200 milisegundos determinan qué anuncio debe llegar a tu pantalla, se demueve, no sé qué, y se subasta, todo es una cuestión de clics y coste por clic, ¿no? cuando tú preguntas si el mensaje importa o me importa, no, 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 lo que importa son, o sea, ni siquiera se plantea el discurso, es decir, aquellos que veníamos de mundos tradicionales de la publicidad, de los mundos, digamos, en los cuales pensabas que el mensaje importaba, por poner un ejemplo, ligarnos un problema de cuántas veces le permite un WhatsApp a una niña, sino qué le digo, ¿no? Bueno, una niña a un niño, en fin, lo que corresponde, al final era un entender que la comunicación no deja de ser más que un ejercicio de convicción, de seducción, de enamoramiento, de atracción, y todo eso, en definitiva, era lenguaje, era comunicación, eso ha desaparecido, y hoy estamos en el lado en el que lo único que importa es costo-roy, costo-impacto, costo, pero con indiferencia de qué pase, ¿no? y estamos muy en manos de ellos, ¿no? Entonces, ahora mismo el ambiente que se respira en mi profesión es destructivo, y es muy posible que no se produzca nunca el encuentro de unas inteligencias con otras, o unas tonterías con otras, sino simplemente ¡pum! lo que pasemos es que estamos en la parte alta de un lado del péndulo y vayamos a otro, ¿no? Pero al que toca hoy sufrirlo, y algunos de mis hijos que están en esa situación, pues no es cómodo, ¿no? Pero estoy paralizando, o sea que... Muchas gracias. Por favor. Yo he visto, incluso he oído, al CEO de Tesla, a Elon Musk, que en cinco años tendremos implantado, o el que quiera, no sé cómo será, aleatorio o obligatorio, inteligencia artificial externa, claro, que va a ser al final pues una base de datos, un disco duro, un... externa, en la que podemos tener todo tipo de información, idiomas, anticloterias pasacal, pero que sean úsiles. ¿Tú lo ves? La neurofisiología no ha avanzado tanto. Ahora mismo, por ejemplo, hay cosas maravillosas, técnicas que se hacen, que son implantes cocleares, y que permiten a algunas personas escuchar sonidos por primera vez. Eso ha costado muchísimo. Es cierto que cada vez el tiempo de desarrollo con respecto al anterior se acorta, pero podría haber dicho cinco años, o 525, no lo sé, pero esa es una de las fascinaciones con respecto a esto, lo que se ha pasado de llamar realidad aumentada al humano aumentado, en cuanto a lo que ponía aquí, no seremos más capaces de, podremos procesar, ya podemos procesar. En este cacharro, perdón, ahora me he movido. Este es de gama normalita. Aquí hay más información de la que tenían todos los griegos juntos. Todos juntos. Aquí hay más cosas de las que tenía Aristóteles para formular hipótesis. Lo que tengo aquí dentro no se lo leyó Platón en su vida. Y yo soy yo. De modo que, aunque uno tenga muchos datos, claro, la aplicación magnífica, por ejemplo, les recomiendo, si alguno no lo ha hecho, que busquen online algunos vídeos de personas a las que se le hace ese implante y la primera vez que escuchan un sonido uno se conmueve porque es maravilloso y dice, qué bien que alguien sea capaz de hacer esto. Esas son las aplicaciones maravillosas. Ahora lo otro, no sé cuándo se podrá hacer, pero de momento todavía no se sabe muy bien cómo van las neuronas. Se está debatiendo si algunas, siempre se decía que la que muere no se repara y ahora mismo el debate después parece que algunas sí. De modo que conectar algo externo se le ve muy lejano todavía. Pero ya hay un cibor de origen a más español que tiene implantado una antena que recibe información de diferentes sitios del planeta que yo no sé lo que ve ese señor ni lo que decide pero el caso es que la conexión está ahí. Se ha llevado una antenita con la cabeza. Lo he visto. Pero eso lo he intentado enlazar con la pregunta de la señora que decía como eso suceda hay de aquí que no se implante algo para ser un superhombre y eso va a generar un debate ético que no sé cómo será y al final ganará el más productivo. Yo, por simplificar el discurso yo creo que al final si el bellocino de oro es el dinero y seguirá siendo los valores que se necesita asociar son los que moverán y no hay que peligrar porque no tiene una conciencia sino que queremos ser ellos pero como el bellocino de oro se ha sido el dinero al final nos veremos con un dispositivo instalar en el cerebro para hablar en los 50 idiomas más habituales del planeta. Bueno, no sé, no tengo nada. No, por favor, comentemos. La pregunta, perdóname, es que al final hay una cosa que yo creo que es bastante más sencilla y es, o sea, al principio si nos vamos a Egipto los faraones cuando descubrieron el papiro lo que empezaron a poder tener era una información grabada y más información que la de una cabeza podía tener en su minuto. Si vamos avanzando, avanzando, es decir, es verdad que siempre hay grupos de razón X que tengan acceso, más acceso que otros van a tener más posibilidades es una desgracia que sociológicamente creo que lo conocemos todos pero el día que dejó de haber escribano porque empezó de una imprenta pues sucedió, digamos, algo muy fácil de decir que es que se democratizó el conocimiento incluso aunque sucediera lo que estamos hablando es decir, que pudieras tener tú la capacidad que ya la tenemos con un ordenador que es un teléfono y no somos todos capaces de utilizarlo lo que va a pasar es que efectivamente la preocupación que podemos tener y está en relación también con lo que decía Begoña en un momento es quien tenga más acceso y más disposición más posibilidades de acceder a esas mejoras si las sabe utilizar bien estará en una mejor posición de digamos superar socialmente al de la derecha o al de la izquierda si tenemos un mínimo de llamemos vergüenza o de ética pues las sociedades más ricas y está pasando pero no la tecnología se lleva a cabo pues están intentando ayudar a que llegue el internet a esos otros países o sea llegamos a que tengan la disponibilidad todos de poder acceder a estas cosas que nos permitirán mejorar en nuestro día a día pero aunque pudiésemos ponernos todos un implante pues como lo vamos a poder poner todos volvemos a lo de antes el que tiene acceso a los libros el que no lo tiene o sea yo creo que seguimos en el mismo debate del acceso al conocimiento que en el pasado eran libros más antiguamente eran otras cosas y en el futuro se dan esos microchips puestos etc. desde ese punto de vista espero que la sociedad sea capaz de asumirlo y absorberlo de una manera que no genere grandes distancias entre las personas que es un debate importante y social al margen de lo que estemos comentando que efectivamente hay momentos en los que en la actualidad la tecnología genera ciertas yo también he trabajado en el mundo comercial de la publicidad y de los medios de comunicación y efectivamente ciertas cosas estés viendo que se lleven a cabo malos usos pero como bien has dicho hay un péndulo o en un momento dado la propia fuerza de que eso no funciona hace que se sigan buscando algunos mensajes etc. yo creo que no hay que preocuparse no pagaban impuestos los tractores y bueno no pagaban no pagaban impuestos sobre personas pagaban impuestos sobre el IVA como todas las grabadoras y tal el futuro será yo creo que un poco parecido es ir mirando y acomodándonos mejorando según lo que nos ofrezca no hay que poner chasera en nuestra cabeza en la parte de por lo que han comentado lo que sé a día de hoy es que la capacidad de procesar información de cualquiera de nosotros con los dispositivos que tiene en mano es muy superior que la que yo tenía cuando estudié y no veo a los alumnos más capaces que a mí en su momento de forma que porque uno tenga muchos datos no va a procesar mejor es una cuestión básica por ejemplo en la formación de analistas muchísima información puedes colapsar es muy difícil trabajar con una cantidad razonable de información así que todo disponible en el caso de que eso ocurriera a mí no o sea lo que me preocuparía es que va a ser de esas pobres criaturas básicamente porque los que no tengan implante dominarán el mundo esto es una teorización pero lo veo todo aquel que tiene demasiada información sufre sobrecarga y entonces deja de razonar de hecho lo primero que intento con los alumnos cuando vienen al principio es sea la asignatura que sea darles un seminario básico gratuito por cierto quien quiera se lo cuento sobre dos cosas muy básicas algunos fundamentos para potenciar la capacidad de razonar y para razonar sobre las grandes cuestiones y una de las cuestiones que les recomiendo es por cada whatsapp emitido en clase es una décima menos en la nota final pero no porque yo le vigile es que sé cómo va a funcionar y los datos se comprueban sistemáticamente así que todo aquel que se haga un implante un adversario menos no me preocupa de hecho para ganar una guerra le pondría implantes a todos los enemigos bueno no quiero dar ideas más cuestiones por favor la evolución que llevamos se podría decir desde la IBN en los últimos 30 40 años y quizás más con las tecnologías de la información y las comunicaciones hablándome en general es asombrosa es el tema de evolución y entonces claro cuando nos hablan de un nuevo tema miramos atrás y decimos pues tate me voy a tocar la ropa porque a ver dónde acaba esto porque bueno yo cuento mucho que cuando yo empecé a trabajar en el 78 usaba ordenadores que ya no eran de tarjetas ya tenía un tecno pero justo en la transición usaba un IBM 360 bueno de eso ya nadie se acuerda de lo difícil que era de la cantidad de datos para entonces que manejaban y bueno pues de manera mucho más reciente pues puedo acordarme a ver quién en el año 90 95 tenía un móvil pues muy pocos contados ya eran gordotes grandes a ver quién en el 2017 no tiene un móvil y entonces claro lo que preocupa de esto es la explosión la explosión de determinadas tecnologías otras se quedan cuando hablamos de inteligencia artificial yo recuerdo echando la vista atrás quizás primero hemos hablado de sistemas en los temas de informática en general hemos hablado de sistemas expertos luego hemos hablado de redes neuronales luego muy asociado al nacimiento de las redes sociales quizás ha salido la inteligencia artificial porque está también el tema de los big data y de la manera de cómo tratarlos quizás sea la herramienta la inteligencia artificial pero bueno auniendo esos casos de éxito en las TICS la inteligencia artificial a mí me da toda la la desconfianza porque es un poco como los caballeros de la edad media se me ocurre hablaban del santo brial y bueno al final se inventaron el santo cáliz de Valencia que está ahí en una urna expuesto efectivamente una tontería artificial pero bueno si y no porque claro inteligencia artificial aplicada al automóvil pues va a ser el fiberautomóvil eso es el santo guía de la carretera ese no se dará un golpe jamás nos llevará a donde queramos bueno y ahí un poco concretando el tema en esa fuerte evolución de las tecnologías de información y comunicaciones ¿en qué momento estamos del desarrollo de las tecnologías asociadas a la inteligencia artificial yo con las tecnologías hago mucho paralelo muchos a las edades del hombre estamos en la infancia en la adolescencia en la juventud ¿dónde está la inteligencia artificial? a mi juicio está en la vebancia en un primer momento y realmente es que no sabemos a donde va ir eso si tomamos como referencia lo que podemos hacer a través de la mente entendido popularmente como el conjunto de inteligencia estamos en la edad de piedra eso no significa que no sea una tecnología maravillosa y que tiene unas aplicaciones estupendas que nos permite tomar mejores decisiones por la fiabilidad que tiene si queremos algo preciso para nosotros decidir eso es un momento estupendo estamos mucho mejor que estábamos pero con respecto a lo que sería ese paradigma de una inteligencia artificial estamos en la edad de piedra ahora mismo estaríamos en el homo afarensis eso es hace mucho tiempo yo no había nacido en esa parte no me preocuparía en cuanto a la evolución tecnológica si desde luego es rápida pero hay algo que siempre me llama la atención de esto constantemente leo en titulares de medios tanto populares como otros aparentemente para expertos muchos artículos que comienzan con algunas palabras mágicas como en un mundo globalizado o en un entorno en el que todo cambia lo humano no cambia lo más mínimo si uno quiere se puede coger sea creyente o no el libro de la sabiduría de la biblia y ahí no sale nada que no pase el 14 de febrero en un chill out digo porque es el día de san valentín todo lo que vaya a ocurrir allí si van dos a tomarse unos callos en una cama que es un chill out pues entonces ya sale el libro de la sabiduría y todo lo que pase ahora en el consejo de administración de una de las grandes tecnológicas también está allí lo básicamente humano no cambia de ahí la importancia de que razonemos y mejeremos nosotros personalmente hacia donde irá esa tecnología no lo sé por eso lo que me preocupa es quien la maneje y lo que me preocupa es que si por eso le decía la tontería artificial por eso no he dicho malicia sino esa estulticia con respecto a ciertos parámetros o tomas de decisiones lo que le oponemos es buenismo entonces si que vamos a tener un problema muy gordo en ese sentido decir bueno pues debatamos sobre la naturaleza humana no con eso no vamos a ningún lado tenemos que trabajar a fondo en los grandes principios porque si no si uno no es capaz de fundamentar que código de valores tiene y por qué todo lo demás entonces entramos en el ámbito de lo relativista y a partir de ahí todo vale eso sí si es un entorno relativista pues ya uno sabe de lo que va algunos alumnos les comento que muchas veces ocurre por torpeza nos pasa a todos en este sentido de la torpeza que algunos de ellos vienen a clase y dicen yo no soy un libre pensador no tengo código moral claro he dicho dos cosas que ya me desvelan que el pobre está muy muy mediatizado probablemente vea First Dates o Mujeres y Hombres y viceversa en cualquier caso algunos de los programas que fomentan estulticia artificial bueno esto se está grabando ¿verdad? esta parte me interesaría mucho que se publicara entonces una cosa que les comento es gracias por concursar pero eso es un error todo el mundo tiene un código moral la cuestión es cuál a partir de ese momento cuando uno sabe cuál es entonces es facilísima la comunicación entre personas porque entonces ha dejado de estar en el razonar para pasar al razonar no pasa nada es bueno que no pasa nada si son diferentes por eso les explico por ejemplo que básicamente solo hay dos decálogo y contradecálogo no hay más uno dice yo no tengo ninguno sí es muy sencillo pongamos un caso ¿se puede matar nunca o depende? depende perfecto si eso es contradecálogo bueno se le podría poner el nombre que uno quiera pero a mí un genio que me ha formado me enseñó ese Miguel de Bernabé y entonces yo he aprendido un poquito a razonar gracias a él que tuvo mucha paciencia entonces ya está cuando uno dice yo me posiciono en el contradecálogo ah estupendo entonces ya podemos charlar sobre eso esos son los fundamentos primeros que animo por eso no me preocupa tanto la tecnología sino lo que nosotros hagamos con ella perdón que me he extendido alguna cuestión no creo que aquí viene el momento anuncio no quiero que sea un anuncio pero desde la universidad esto que hacemos es de citar a los padres para dedicar una tarde a pensar como cantidad de cosas que ponemos a los chicos para que ellos mismos se encuentren con ciertas verdades a voces como llevarlos a Auschwitz como tener un café Newman como hablar con un mentor como estar aquí con padres de alumnos que ojalá estuviera esto lleno es porque nos da la posibilidad de tomar conciencia de que estos chavales que el día de mañana van a estar en el gobierno van a estar en las grandes empresas van a ser médicos pues desde muy chiquitos tenemos que empezar a decirles que todo no vale y más en este momento histórico cuando nos están queriendo convencer por todos lados que vale todo entonces por eso digo un momento anuncio esta es una universidad que creo que que nuestro gran nuestro gran valor diferencial es saber que más allá de formar chavales en una profesión los queremos formar como personas que un médico es un médico no porque gane muchísimo dinero haciendo cirugías sino porque sabe donde está el límite del bien y del mal lo mismo un economista o un abogado y a esto a esto creo que es lo que intentamos y nos encanta que estemos aquí debatiendo sobre lo importante no lo que hagan sino no dejar hacerlo con nosotros que los chavales sigan estudiando filosofía que sigan aprendiendo a razonar es mucho más importante que aprender una profesión y darles un título y en eso los padres creo que somos los primeros y más importantes en dar formación en el bien y en el mal en que la verdad es una y no vale cualquier cosa los chavales se encuentran en Auschwitz hemos ido juntos hemos hecho un viaje con padres se encuentran con una maravillosa galería de fotografía de alemanes guapísimos que eran los que firmaron el tratado de Vance y dijeron hay que exterminar a todo el que está enfermo a todo el que no sea guapo a todo el que hay que exterminarlos y eran doctores eran abogados y son ellos mismos los que son esta gente estaba loca no estaba loca y además tenía un poder es lo que no podemos permitir saber que en la sociedad hay que poner un fundamento cierto y verdadero gracias si nadie quiere comentar muchísimas gracias por venir y a su disposición si quieren aburrirse otro día más o quieren conocer ese seminario gracias 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 Gracias.